Hola amigos, bienvenidos una vez más al ABC de Impuestos para Pymes y hoy tocaremos un tema que le interesa a los doctores, a los abogados, a los arquitectos. Hablaremos de las actividades empresariales y profesionales, cómo funcionan para efectos de ISR, qué impacto tienen, así que no te despegues. ¡Comenzamos! Las actividades empresariales y profesionales, básicamente las profesionales, se refieren a aquellas profesiones, valga la redundancia, que requieren para su ejercicio de contar con un título profesional, un abogado, un médico, un arquitecto, cualquier persona que presta un servicio y de los que estamos acostumbrados a llamar por honorarios. Esos servicios, lógicamente, son grabados, percibes un ingreso y tú como nuevo empresario o como joven que ejerce su profesión en manera independiente, eres sujeto del impuesto sobre la renta por ese ingreso que tú percibes. Lógicamente, esto tenemos que someterlo a un proceso, se hace un proceso de cálculo y genera obligaciones fiscales, pero empecemos por el principio. ¿Cuáles son tus ingresos y en qué momento debes acumularlo? Veámoslo a continuación. Los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos, es decir, cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, también cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes lo transmitan a un tercero. Y finalmente, se va a acumular el ingreso siempre que el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Una vez que ya identificaste cuáles son tus ingresos, bueno, tenemos que llevar un registro, un control de estos ingresos. Hay dos opciones. Tenemos la posibilidad de llevarlo a través del portal Mis Cuentas siempre y cuando tus ingresos no rebasen los 2 millones de pesos. Si tus ingresos superan los 2 millones de pesos, debes llevar una contabilidad formal de toda tu información financiera, es decir, todas tus operaciones llevar un control. Debes registrar todos tus ingresos y también todos tus gastos, los cuales se pueden convertir en deducciones para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Qué es una deducción? Bueno, es la posibilidad que tenemos de a nuestros ingresos restarle los gastos que tuvimos que hacer para conseguirlos. ¿Cuáles son esas deducciones para efectos del impuesto? Ahora te lo digo. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes, las cuales se establecen en el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Podrán deducir las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que antes ya hubieran acumulado el ingreso correspondiente a esa venta. También las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos terminados, etc. Podrán deducir los gastos, las inversiones, los intereses pagados derivados de su actividad empresarial o profesional, las cuotas al IMSS y también los pagos efectuados por impuestos locales sobre actividades empresariales o servicios profesionales. Una vez que ya tienes tus ingresos y tus deducciones, los restas. Es más o menos un cálculo simple. No es tan simple como te lo estoy planteando, pero en términos generales la idea es esta. Tomas tus ingresos, le restas tus deducciones y eso te va a dar una base grabable. La base grabable es el monto sobre el cual vamos a aplicar la tarifa del impuesto. El impuesto en este caso es una tabla y vamos a ubicarnos en alguno de los renglones que corresponden a nuestro nivel de ingresos. Una vez que lo hacemos, esa tabla la encuentras en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal del año en cuestión, en este caso 2015, y a partir de ahí calculas el impuesto que te resulta pagar. Vas a presentar declaraciones mensuales. En esa declaración mensual, vas a informar el total de tus ingresos, el total de tus deducciones y el portal propiamente te puede calcular el impuesto del periodo. Es decir, tú entras al portal del SAT, visitas la sección de declaraciones y pagos, pago referenciado y entras con tu RFC y contraseña, se ingresan los datos y nos genera una declaración que se envía y el acuse de cumplimiento. Si te toca saldo a pagar, tendrás que hacerlo directamente en una ventanilla de banco, porque siendo persona física todavía lo puedes hacer directo en ventanilla o lógicamente lo que es más cómodo a través de tu banca electrónica. Ojo, el hecho de que tú ejerzas tu profesión de manera independiente es fabuloso, pero acuérdate que también te genera obligaciones fiscales y debes estar súper consciente de cumplirlas en tiempo y forma y cuidar todos los detalles, porque ya eres una empresa y como empresa tienes la obligación de cumplir con todos estos requisitos. Así que muy atentos. Recuerda, si tienes dudas, si no sabes cómo hacerlo, la autoridad está obligada a explicarte, a ayudarte, a guiarte. En las oficinas del SAT puedes tener asesoría gratuita. Por supuesto, estamos los profesionales que te ayudamos a hacerlo. Y bueno, hay algunas otras opciones para que te mantengas informado. Si estás empezando con esto y no sabes ni siquiera por dónde empezar, lo primero que hiciste bien es visitar el ABC de impuestos. Pero además, hay literatura que te puede ayudar al respecto. El propio SAT tiene una serie de información relacionada con eso, las bases de esta información que todo contribuyente debe saber. Así que date una vuelta por la página del SAT y ahí seguro encontrarás información que te ayude a entenderlo mucho mejor. Yo soy Alfredo Cobos, esto es el ABC de impuestos. Gracias por vernos una semana más. Los invito a visitar nuestra página web www.cgconsultoriafiscal.com.mx Seguirnos en Twitter arroba Alfredo Cobos y dale me gusta a nuestra página en Facebook ABC de impuestos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.